This is the rhythm of the night, the night, oh yeah The rhythm of the night, this, this is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We about to spend the dinero We party to the extremo, 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 ritmo I'm just gonna say I'm just gonna say I'm just gonna say Boot up, I am on top of the pedestal Boot up, I am so sick I need medical Boot up, I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel Do and improve, I'll be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on that fire, you're dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit Don't need to speak to no therapist Keep it in moving, it's the narrative Do it like whoop, there it is This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We about to spend the dinero We about to the extremo, 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 extremo Fuego No Puede ser atrevida Hablaste mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, que tira, que tira, que tira, que tira Que tira, que tira, que tira, que tira, que tira Que tira, que tira, que tira, que tira, que tira Qué tira, que tira, que tira, que tira Que tira, que tira pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve Bailando de la favorita Si la ve Cómo sueltar la cinturita Si la ve Aquí no andamos en sentimientos Mami, lo que tienes Fuego, motelame ese pantalón caliente, tú quieres de esto, no te hagas la loca, aviso de tsunami, dependiente, duro, 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 duro. Sabe, así es como me gusta, sabe, dime cómo lo quieres, sabe, ajá, tú pediste más, no premá, dímelo, ajá, tú eres atrevida, alas es mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame. Que tiene, 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 que Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, ya, ya Sin ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, ya, ya Si tienes que te vas conmigo ¡Fuego! ¡Dónde está la sangre mitad! Mi flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena Ya se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena Conectado como las hormigas Pero sin antena Mueve ese culé de bomba y plena Cortaron a Elena pero nadie nos frena No somos de Hollywood pero dominamos la escena Hasta de espaldas la goleamos Una chilena Hoy nadie nos ordena Solo este general cuando suena Buena tú te ves bien buena Te ves bien buena Te ves bien, 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 bien Buena te ves bien, bien, bien y que no la complique quiero que me salpique dime dónde quieres que me ubique yo no sé mañana dijo luís enrique por eso no hago pregunta ni quiero que explique yo vi pa' ensimota baby esta fue nota ese chichito ni se nota parece un no que en el perreo no se agota te voy a confesar que tu eres mi croche hace rato no sé si tienes gasto tienes gasto tranquila ma que yo no te de rato nada de story nada de retrato pero se está cerca yo te hidrato bailando tienes un talento inacto te vi y se me derritió el gelato hoy vamos a romper hoy cuarto más barato porque si toca toca y hay que darle está caliente y se quiere ser tarde a casa hoy se llega tarde que dios me cuide pero no me guarde bien 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 bellacoso bien 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 bellacoso bien 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 bellacoso bien 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 bellacoso bien 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 bellacoso bien 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 bellacoso llegaron los gallos del nido a darle de comer a las que no han comido Con un flow fluido Hoy la cogemos fea Hasta que sienta que por la espela El suder me chorrea Me estoy portando mal Pa' que me doy con la correa Hoy te enseño como se perrea Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bien Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bien bellacoso